Why, 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 why Fee my ladies, up there Mami tú tá buena, dale ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami tú tá buena, dale ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Bip, tap, hop, violento Y saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Bip, pa, pum, violento La gente tá diciendo que tú mueves criminal Y te enredas a los manecos tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, yo por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta, pero ni modo, voy a tener que entrar a ver qué hay Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Hip-tac-top, violento Saca la racata acá que tú llevas por dentro Hip-pa-up, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta esa tanga hasta que sude Aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude BK, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellaca, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Y saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Saca la racataca que tú llevas por dentro Bip, pa, pu, violento Y se soldaron los anormales con BK Y los genios musicales, el único loco metiendo su propuesta Pa' to' esa ya le loca que por ahí andan suelta Yo Miguelo, guapuan, yo Kikito Malicia, Curvo Records Ya tú sabes cómo es, Mr. Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey guama, pa' donde tú lleves a hallar, ve acá Ya me extrañaban, ah Pichu